Oxford es sinónimo de una de las universidades más antiguas del mundo y famosa por sus locaciones de películas y libros. Esta ciudad está ubicada a sólo una hora de Londres. En una visita a Oxford es casi obligatorio pasear por el centro de la ciudad, formado por casi 600 edificios de piedra que forman un patrimonio único en el Reino Unido. Muchas de estas construcciones históricas pertenecen a la Universidad de Oxford, formada por más de 40 colegios repartidos por toda la ciudad y con orígenes que se remontan a la Edad Media. También uno de los rincones más curiosos de estos colegios universitarios de Oxford es el puente que une los dos edificios del Hertford College. Se trata de una réplica del famoso Puente de los Suspiros de Venecia, que se terminó de construir en 1914. Dicen que se llama así por ser el lugar donde se tenían que separar los chicos y chicas alojadas en la residencia universitaria, los cuales residían en diferentes edificios. Chris Church es uno de los colegios más grandes y prestigiosos de la universidad. Históricamente fue uno de los más aristocráticos de Oxford, con 13 primeros ministros del Reino Unido entre sus egresados. Sin embargo, la referencia moderna más famosa a Chris Church es su comedor y sus escaleras, que fueron inspiración para la saga de Harry Potter. Seas o no fanático de alguno de estos libros, una visita a Chris Church es más que recomendada durante tu paseo por Oxford. Adentro vas a poder ver la gran escalera, el salón comedor, la torre Tom Tower, la catedral, los patios internos y la galería de pinturas. ¡Suscríbete! 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 Los colegios en Oxford son tanto facultades como residencias de estudiantes y se han convertido en un elemento imprescindible para la vida universitaria de la ciudad y también para el turismo, ya que es visitado todos los años por millones de personas.